Muy buenas a todos, gente de YouTube, sin revisión 0.9, ya que os traigo un gameplay comentado de Grand Theft Auto Y aquí como veis chicos, os traigo un nuevo vídeo exactamente en el modo bugueado, porque otra cosa no puede ser En fin, como ya sabéis estamos en lo alto de una grúa por aquí, vamos a estar, bueno, intentando hacer un paseo por los santos Y como ya veis por aquí, que creo que no tenemos paracaídas En fin, solo hay un modo de salir por aquí rápidamente, sin hacer el coñazo y de forma no demasiado dolorosa En fin, que no sea leve con todo esto chicos, porque después de este pedazo de ostión La verdad es que tenía que enseñaros varias cosas, y en este mismo vídeo lo voy a hacer todo de golpe, hombre Para empezar a quitarme cosas de por medio En fin, había un suscriptor que antes que nada, y esto lo digo es bastante importante Porque me había preguntado del por qué tengo toda la interfaz así Que veis que la tengo como si fuera Play 4 prácticamente, todo en cada uno de los lugares Estoy jugando ahora mismo en Play 3, y claro, no tengo opción a jugar al GTA de Next Gen Pero sin embargo se me ve como tal, excepto por algunas cosas de la interfaz Bien chicos, hoy os voy a decir el por qué, ya que mientras tanto estamos con el coche y la gente suicidándose Me lo pone perfecto Voy un momento al menú de pausa, vamos hasta ajustes del todo, bajamos por aquí en pantalla Y como ya sabéis veréis una cosa llamada tamaño de zona segura En fin, esto no es nada más y nada menos que lo que hay que tocar para hacer que la interfaz se te vea O como va en Play 3 normal y corriente, o un poquito más grande, o pequeña Ya sabéis chicos que es lo que he usado para intentar ampliarme la interfaz Y que es una opción que deberíais saber, bueno, al menos conocer, vamos, simplemente por haber explorado todos los ajustes Por tener GTA un puto año entero Y básicamente por, bueno, pues por curiosidad intentar haberlo puesto Pero vamos, ya que veo tanta gente que no lo está conociendo por aquí, perdón por esto Ya que veo tanta gente que no lo conoce esta opción, o que no ve al menos que se puede hacer con ella Que sepáis que simplemente así, tenéis la interfaz más alejada Tenéis cada, bueno, cada zona de la partida, al menos la parte central repartida La podéis ver perfectamente y mirad, simplemente tenéis más espacio para verlo Así que como ya sabéis chicos, no hace falta que metáis las gracias por aquí Si es que todavía no conocíais este pequeño truco Pero vamos, que así es como lo podéis tener realmente, como si fuera el GTA de NetGen Solo que seguimos teniendo el GTA de Play 3 Y esperaremos a PC, hombre, sea como sea Así que sea como sea chicos, estamos por aquí Vamos a intentar entrar a la zona esta de, bueno, la zona de la Munation A ver si podemos intentar comprarnos un poquitillo de armas Porque que yo sepa lo de la ametralladora Se queda en un proyecto, bueno, muy a decir chicos Es que, fijaros un momento 43.500 dólares, tenemos 12.770 Y yo creo que va bastante lejos todavía Supongo que hoy podríamos intentar obtener algo de calderilla Que también me vendría bien Y por aquí el coche, joder, vale, me lo he dejado ¡Epa! Venga el mando, que va para donde quiere En fin, como lo he dejado bastante para atrás por aquí chicos Vamos a intentar recogerlo, si la gente viene por aquí encantado Y vamos a ver si atragamos algunas que trascienda Si de paso vendemos algún coche o lo que pille por medio, vamos Porque, madre mía, que hoy de dinero vamos bastante mal, eh Y desde hace unos días, la verdad es que llevan cayendo estos paquetes dorados Vamos, en medio de las partidas No sé por qué ha sido, pero vamos Llevan cayendo por todos los lados Pues bien, he cumplido el nivel 120 Y ahora no cae ni medio Que es la coña más grande realmente chicos Que es que no lo quería coger por intentar conseguir el nivel 120 Para en medio un vídeo Y no para en medio un caídas y hostias, por ejemplo Y entonces es una putada bastante grande Porque yo todo el tiempo me he estado guardando esas posibilidades De obtener dinero, experiencia, balas de ametralladora Y al parecer al final no he tenido nada Así que como veis por aquí mientras tanto Estamos por aquí a ver si hacemos este pequeño atraco Y bueno, a ver si conseguimos algo de dinero por aquí Que nos vendría también de puta madre, la verdad En fin, como ya sabéis mientras tanto Estamos todos por aquí amenazando Joder, es que... Oye, tres tíos apuntándote con una pistola No creo que tenga huevos a intentar disparar a alguien Pero como ya sabéis mientras tanto Vamos a ver nosotros si nos volvemos otra vez al coche Y por aquí acaban de cargarse Vale, muy bien, genios A ver, que se acaban de cargar por aquí al dependiente chicos Y ahora tenemos tres estrellas entre medias Podríamos haber salido tan ricamente Pero bueno, igualmente chicos Por aquí le vamos a pasar el dinero por aquí A toda la gente que haya en medio de la partida Porque claro, ellos también nos necesitan por una parte Y ya que han colaborado Pues simplemente el dinero para todo el mundo Vamos a ver si al menos nos descolgamos un poco de esta persecución Que como ya sabéis se nos está echando bastante a los pies Bueno, no, todo lo contrario Realmente es que... Realmente es todo lo contrario Les hemos dejado atrás prácticamente a todo el mundo Perdona, excepto al helicóptero en concreto Y ahora mismo como ya sabéis Mientras tanto chicos Deberíamos intentar bajar por esta zona por aquí Y librarnos simplemente de la persecución de por medio Así que como ya sabéis chicos Intentamos a... Bueno A ver si es posible que intentemos a salir de esta pie En fin Como ya sabéis mientras... No, no, no salimos de aquí Pero vamos Y encima lo gordo ¿Cómo cojones lo hemos atrancado para...? Muy bien, eh Muy bien Señores No sé cómo cojones Hemos atrancado el coche Para hacer... Que no pueda salir de ninguna de las maneras Supongo que a ver Si empiezo a girar de derecha a izquierda A derecha a izquierda Como un gilipollas A lo mejor sale Oye, quién sabe Pero... Como ya sabéis Mientras tanto Vaya huevos Que lo he aclavado En la única posición exacta En la que se podía atrancar El coche en concreto En fin Vamos a ver cómo nos va chicos Porque mientras tanto Como ya sabéis Tenemos toda la policía entre medias Y a ver si nos podemos intentar librar de ella Porque madre mía Que de verdad Las cosas que se arman Y es perro de joder Vale Muy bien por mí Vale He lanzado la granada por aquí Creía que la se iba a lanzar Para bastante más detrás Y nada Nos acaba de reventar Justamente en toda la cara Así que perfecto por mi parte chicos Que yo creo que ya encima Es que la hemos cagado Pero estepitosamente Además vamos a ver un momento con esto Porque tenemos aquí a toda la gente Viniendo y reportiéndonos hostias Y de paso Chicos Quiero que os fijéis en una cosa Para que vosotros hagáis al menos una idea Que nos han quitado 500 pavos por morir Y yo quiero plantear esta pregunta En medio del vídeo ¿Cuánto puto dinero hemos podido gastar En todas las veces Que nos habremos muerto en GTA Online? Y ahora hablando bastante en serio El tema del dinero Tras las caídas y hostias Tras los vídeos locos como este Tras todo tipo de explosiones Chorradas que hacemos en la crew ¿Cuánto dinero Y cuántas veces me he tenido que morir? Porque es que vamos Tiene que ser escandaloso A lo mejor quizá he perdido 700.000 dólares en borde Sin ir mucho más lejos En fin Como ya sabéis Esto es una cifra bastante escandalosa Pero oye Que yo lo creo perfectamente Que haya podido gastar tal barbaridad Bueno Como ya sabéis chicos Intentaremos ir con un poco más cuidado Porque desde luego Hay algunas que son muy gilipollas Como la anterior Vamos En fin Si no me lanzo la granada justo en el coche No me la lanzo en ningún sitio Vamos a ver mientras tanto chicos A ver si intentamos continuar hacia adelante A ver que es lo que podemos hacer Que por ejemplo Para intentar ganar un poco más de dinero Y al menos acabar con números verdes En este vídeo Podríamos intentar recurrir a vender el coche Y ya luego En los siguientes días Y no exactamente grabado un vídeo Si que me podía dedicar A hacer algún par de supervivencias Alguna partida bastante decente Porque vamos Con el problema este de Bueno El problema monetario Para poderme comprar la mitad De las armas Los coches que salgan Y el reservarme dinero Para GTA V PC Desde luego Que va a ser una tortura Una para cada cosa En fin Como ya sabéis Mientras tanto chicos Vamos a ver si dejamos tan rápido Como podamos el coche Por wow Y estas texturas Bueno Venga nada Lo que no se nos carga a 5 metros Pero no se nos carga En fin Como ya sabéis un momento chicos A ver si podemos intentar acelerar Y llegar rápidamente A la zona esta Porque vamos Que hoy tenemos el día perfecto La verdad A ver si podemos intentar vender el coche Y sacar al veros una buena pieza Con 5.000 dólares por ahí Me conformo sin ningún problema Y como ya sabéis chicos Bueno Imagino que os enterasteis Del gran evento Que hicimos el otro día en directo Vamos a ver si realmente Lo podemos repetir Y a ver si en esta vez Podría quedar primero Podría quedar segundo O algún puesto de estos Bastante más decente Que el directo pasado Y a ver cuánto dinero Fuéramos capaces de ganar Porque vamos 12.000 o 13.000 Quedando prácticamente Cuartos y terceros Durante todo el directo La verdad es que fue una bestialidad Pero bueno Como ya estáis viendo por aquí Mientras tanto Nos llevamos 3.500 dólares No está tan mal la verdad Y por aquí al final Pues bueno Imagino que nos quedamos Con unos 15.000 y pico Así que no está tan mal chicos Simplemente tenemos que ir ahorrando No hacer muchos gilipollas Y a ver si nos quedamos Al menos con un poquito más De dinero por la cuenta En fin Como ya sabéis Un momento Lo tenemos todo por aquí Listo chicos Y nada Quiero mandaros un grandísimo saludo Y por supuesto En fin chicos Espero si os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!